Muchas gracias, muy buenos días. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy en el municipio de Jilotepec, en esta hermosa región del norte del Estado de México. Y además, pues con varios motivos que hoy nos reúnen y que me da mucho gusto que podamos iniciar esta importante etapa, la vacunación de la temporada invernal aquí en el norte del Estado, en el municipio de Jilotepec, y que este gran esfuerzo que se hace por parte de todo el sector salud del Estado de México, nos ayude a prevenir muchas enfermedades durante esta temporada invernal. Quiero agradecerle al presidente municipal, Agustín Bonilla, muchas gracias por recibirnos aquí en Jilotepec y por trabajar juntos en este compromiso de ayudar a las familias del Estado de México, en especial de Jilotepec, por supuesto, y me da mucho gusto que lo hagamos de la mano y que juntos podamos seguir haciendo este trabajo. Le agradezco mucho. Y saludo también al doctor Jesús Sosa Damián, director de este Centro de Salud Chichata. Muchísimas gracias por recibirnos acá y por encabezar los esfuerzos de este Centro de Salud, que, como lo comentábamos hace un momento, la realidad es que es un muy buen centro de salud que tenemos aquí en esta región del Estado de México. Hoy en día, y quisiera empezar por ahí, hoy en día estamos haciendo un programa muy importante de rehabilitación, de modernización, de todos los centros de salud que tenemos en el Estado de México. Son mil doscientos veintiún centros de salud en todo el Estado y hace aproximadamente un año hicimos el compromiso de rehabilitar todos los mil doscientos veintiún centros de salud para que estén en buenas condiciones, para que estén equipados, para que tengan las medicinas necesarias, para que tengan el personal de salud necesario para atender a las familias, para que tengan la infraestructura adecuada y estén bien conservados, bien mantenidos. Y esto nos permita dar un mejor servicio y atención a todas las familias del Estado de México en algo tan importante como lo es la atención a la salud. Hoy podemos decir que vamos avanzando, vamos avanzando bien. Llevamos más de cuatrocientos treinta centros de salud ya rehabilitados en todo el Estado. De estos mil doscientos veintiún centros, hoy llevamos más de cuatrocientos treinta que se han rehabilitado y que de distintas formas se ha trabajado para dejarlos en buenas condiciones, para que estén bien las instalaciones, para que ustedes tengan instalaciones dignas además, porque además el personal de salud que trabaja aquí requiere de instalaciones dignas, que estén en buenas condiciones y que eso les permita dar un mejor servicio de salud. Y hoy hacemos entrega de esta rehabilitación, de este centro de salud Shishata, que pues además nos da mucho orgullo que esté en esta región del norte del Estado, porque de verdad es un muy buen centro de salud. Lo comentábamos ahorita en el recorrido que estábamos haciendo y esto es gracias, por supuesto, a que se encuentra y se ha rehabilitado y está hoy en día en buenas condiciones, pero sobre todo gracias al personal de salud que trabaja en este centro. Al personal de salud, a los médicos, a las enfermeras, a todo el personal administrativo también que atienden en este centro y que lo hacen pues una zona muy importante, un centro muy importante para todas las familias. Fabiola me decía hace un momento que pues la gente de la comunidad de esta zona está contenta con el centro de salud, que viene, que recibe atención médica, que normalmente además siempre recibe una buena atención y que pues se puede además contar con el respaldo, el apoyo de este centro de salud y las familias están contentas con eso. Me da mucho gusto que sea así aquí, en este municipio de Jilotepec, pero necesitamos hacer esto en todo el Estado de México, en todos los centros de salud, para que todos estén en las mejores condiciones, como hoy estamos dejando este centro de salud, para atender a las familias y para que el personal de salud tenga un digno lugar de trabajo y que esté en muy buenas condiciones. Por otro lado, hoy estamos, bueno, estamos en una situación a nivel mundial muy complicada por la pandemia del COVID-19. En el Estado de México, desde que inició la pandemia, se hizo un gran trabajo, primero para preparar, fortalecer, equipar, reconvertir a todo el sector salud, para estar en las mejores condiciones, para apoyar a todas las personas que requirieran o requieran hacia adelante atención médica por esta fuerte pandemia que tenemos en todo el mundo. Gracias a la preparación previa que se hizo, gracias a un gran esfuerzo por parte de todas las familias del Estado de México para cuidar, prevenir las medidas de prevención, de sana distancia, de higiene, es que se ha logrado que la pandemia en el Estado de México pues vaya en una etapa de mejora, es decir, va en un ritmo en donde está disminuyendo y esto es algo que nos da muchísimo gusto. Llevamos prácticamente nueve semanas de disminución en el ritmo de contagios, llevamos varias semanas ya que va también disminuyendo la hospitalización en los distintos centros de salud de todo el Estado de México y esto nos habla de que se está avanzando, de que vamos por buen camino. Y este resultado se debe en gran, gran medida, gracias a que todo el personal del sector salud ha hecho un extraordinario esfuerzo, trabajo, sacrificio para apoyar en momentos tan difíciles como los que estamos viviendo que no habíamos vivido nunca, cuando menos esta generación, pues no habíamos vivido quienes estamos hoy en día aquí una situación similar en ningún momento. Y yo quiero aprovechar esta oportunidad de estar aquí, en este centro de salud de Jilotepec, para agradecerle a todo el personal del sector salud del Estado de México, a los médicos, a las enfermeras, especialistas, al personal de primeros auxilios, camilleros, al personal administrativo, a todas y todos los que forman parte del sector salud del Estado de México, porque gracias a ustedes se han salvado muchas vidas, gracias a ustedes se ha podido dar atención médica a muchísimas familias que lo han necesitado, y gracias a ustedes seguimos avanzando por buen camino en el Estado de México para atender esta difícil circunstancia de la pandemia. Por eso, hoy quiero agradecerles y pedir un muy fuerte aplauso para todo el personal del sector salud del Estado de México. Hoy en día, además de este avance que llevamos, pues enfrentamos un reto adicional, que es la temporada de influenza. Y en la temporada de influenza, pues tenemos que estar muy pendientes, porque se nos van a juntar las dos, pues, riesgos, primero que nada, el COVID, que sigue presente y que es un riesgo que tenemos que seguir cuidando muchísimo. Y ahora, con la temporada de influenza, pues se nos junta este riesgo y eso nos obliga y nos lleva a trabajar de manera preventiva para que evitemos muchas enfermedades en todo el Estado. Por eso, esta jornada de vacunación que hoy inicia es una jornada muy importante en donde queremos invitar a todas las familias del Estado de México a acercarse a los centros de salud y a vacunarse. Vamos a aplicar más de tres millones cuatrocientas mil vacunas en este periodo y queremos empezar, primero que nada, por el personal del sector salud, porque los que están en la primera línea de batalla y al frente, pues es todo el personal del sector salud. Ahí vamos avanzando. Llevamos más o menos dieciséis mil de cerca de cuarenta mil personas que forman parte del sector salud que ya están vacunadas y hay que continuar para que todo el personal del sector salud, que son quienes están, pues, en mayor riesgo al estar al frente, puedan estar vacunados. Después, hay que seguir con los niños menores de cinco años, nuestros queridos adultos mayores, las mujeres embarazadas y las personas que padezcan alguna enfermedad como diabetes, como hipertensión, como obesidad, porque son quienes más riesgo tienen de padecer una enfermedad como la influenza también y de que se les complique como una enfermedad respiratoria. Y por eso hoy hacemos este inicio de esta jornada de vacunación que lo estaremos haciendo durante los próximos días y semanas para poder llegar al mayor número de gente y prevenir enfermedades. Queremos invitar a todas, a todos a que se acerquen a los centros de salud y que podamos, pues, prevenir enfermedades gracias a estas jornadas de vacunación. Que además, vale la pena decir que las vacunas nos ayudan a prevenir enfermedades y a salvar vidas. las vacunas nos han permitido que al día de hoy haya erradicado ya algunas enfermedades que además nos ha permitido las vacunas como la viruela, por ejemplo, la polio, la rubeola, gracias a la vacunación. La vacunación nos ha permitido también controlar algunas otras enfermedades como el sarampión y el tétanos. Y hoy en día nos estamos concentrando en la vacunación contra la influenza. Y eso nos permita, pues, ayudar y cuidar a muchas familias en esta temporada invernal que es cuando más riesgo hay. Quiero también agradecer a todas las trabajadoras para la salud. Porque ellas hacen un gran esfuerzo para ir de casa en casa, salir a la calle, tocar las puertas y vacunar a las familias. Todas las trabajadoras para la salud nos ayudaron muchísimo también para durante las épocas más complicadas de la pandemia de COVID estar entregando casa por casa las medicinas de quienes tenían algún padecimiento como diabetes o como hipertensión, por ejemplo. O las medicinas para nuestros adultos mayores para evitar que vinieran a los centros de salud, que vinieran a los hospitales y tener el riesgo de enfermarse o de contagiarse durante la pandemia. Y esto se logró gracias a que las trabajadoras para la salud salieron y siguen haciéndolo hoy en día porque hoy se sigue haciendo. Hoy seguimos entregando esas medicinas en casa para que las personas que tengan algún padecimiento o alguna enfermedad no tengan el riesgo de contagiarse a la hora de venir por sus medicinas, por sus medicamentos. Y esto ha sido también gracias a todas las trabajadoras del sector salud que quiero también agradecerles y dejarles un aplauso por favor para todas ellas porque nos han ayudado a evitar muchas otras enfermedades y contagios por supuesto y hoy además de lo que ya hacen también se suman a esta jornada de vacunación porque nos estarán ayudando a estar recorriendo todas las colonias, comunidades para estar vacunando a las familias en esa temporada de influenza. Hoy podemos decir que estamos frente a un reto importante, a un momento complejo porque además de atender la pandemia viene la temporada invernal y queremos hacer un llamado a todas las familias a que se cuiden mucho durante esa temporada invernal, a que se abriguen bien, a que consuman alimentos sanos, sobre todo frutas, muchos líquidos que les ayuda a tener sus defensas altas y prevenir enfermedades y que también pues se vacunen y se acerquen a los centros de salud para poder ayudarles a estar cubiertas, cubiertos y prevenir las enfermedades que se puedan dar. Viene un reto importante porque, insisto, se juntan los dos momentos y ahora pues tenemos que tener un mucho mayor cuidado que el que teníamos en otras temporadas invernales. Yo estoy optimista de que si continuamos por este camino por el que vamos, si seguimos avanzando en la prevención, porque además la mejor manera de atender y de cuidar la salud es con la prevención. La vacunación es una prevención. La vacunación también es un apoyo para la economía familiar y ¿saben por qué? Porque ayuda a evitar gastos de las familias cuando tienen que atenderse a algún problema de salud. Pues la vacunación también es un apoyo para la economía familiar y es algo que hacemos para apoyar a la economía de las familias también. Y hoy de continuar con este esfuerzo que se ha venido haciendo por parte de todos pero también de manera muy significativa y muy especial de las familias de todo el Estado de México que nos han ayudado a seguir cuidando y teniendo medidas preventivas podremos seguir avanzando. Y digo podremos seguir avanzando porque como decía hace un rato vamos bien vamos avanzando en la disminución de contagios. Hoy estamos todavía en el semáforo naranja que nos indica que hay un alto riesgo de contagio pero también nos indica que podemos retomar nuestras actividades porque también la parte económica es muy importante que se siga activando y que no se frene por completo. Seguí de seguir por este camino que vamos probablemente pronto podamos avanzar ya otro paso más en el color del semáforo epidemiológico siempre y cuando sigamos manteniendo las medidas preventivas. Y quiero recordarlas hoy porque además ya la saben seguramente todas y todos pero pues luego uno en la costumbre del día a día a lo mejor va dejando de tener la misma precaución que siempre y hay tres que son muy importantes el lavarse las manos frecuentemente mantener la sana distancia y el uso del cubrebocas. Esas tres medidas nos van a ayudar a que podamos seguir avanzando en todo lo que viene hacia adelante. Hay que insistir para que no se nos olviden para no dejarlas a un lado para seguir cuidándonos muchísimo y que eso nos permita a todos pues salvar vidas que nos permita prevenir enfermedades que nos permita avanzar en la disminución del ritmo de contagios que nos permita retomar cada vez más la actividad económica e ir regresando cada vez más a una mayor normalidad y tranquilidad para las familias. Yo quiero agradecer nuevamente a todo el personal del sector salud por supuesto a quienes trabajan en este centro en Gilotepec pero desde aquí a todo el personal del sector salud del Estado de México por el gran esfuerzo que han hecho y también quiero decirlo porque es muy importante también reconocer ese esfuerzo ese esfuerzo que se ha hecho por parte de todas y de todos también se ha logrado gracias a que tenemos en el Estado de México a una persona muy experimentada y muy cercana muy conocedora del sector salud que ha estado pendiente presente y atendiendo estas necesidades en todo el Estado de México y encabezando la Secretaría de Salud del Estado de México haciendo un gran trabajo durante esta complicada época de la pandemia y que hoy le quiero también agradecer y dar las gracias a nuestro querido Secretario de Salud al doctor Gabriel O'Shea muchas gracias querido Gabriel y felicidades porque este esfuerzo que se ha logrado es gracias a que se ha encabezado por parte del Secretario de Salud y por parte de todo el equipo está el doctor Aranza también que me da mucho gusto verlo porque lo veo casi no todos los días pero muy seguido a través de las reuniones que tenemos de salud pero aprovechando que está por acá agradecerle al doctor Aranza también y a todo el personal de la Secretaría de Salud porque nos han ayudado a salir adelante de esta difícil circunstancia que estoy cierto que lo vamos a lograr entre todas entre todos muchísimas gracias y gracias por recibirnos nuevamente aquí en el municipio de Jilotepec gracias a todos